Solo quiero que se ponga de pie Último momento Ponga, 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 hágamele una toma a Riela ¿Qué pasó? Póngase de pie No de frente, sino como de ladito Verdad que está explotando la ropa ¿Por qué? ¿Ah? No, me queda chequecita No Flojito más bien No, pero de atrás No, Alex, yo no voy a hacer eso O sea, no me voy a prestar tampoco Para ser maroma Sí, para eso tampoco me voy a prestar Me decís payasa tampoco soy Me pedís que me ponga de pie o me pongo de pie Que me ponga medio de lado o me pongo medio de lado Yo le voy a ser sincero Iba pasando ahorita Iba pasando y yo dije Se le ensució el pantalón a Riela De hecho iba a decirle Riela tiene ensucio el pantalón ¿De qué? ¿De qué habla Willis? Pero no, 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 no es sucio pues ¿De qué habla? ¿Ah? No sé de qué habla, Alex Lo pases de la mano ahí atrás del pantalón Que me pases la mano atrás del pantalón Sí, pero le damos a conocer que en la universidad No sé de qué habla, Alex ¿Qué tenés que estar viendo detrás de mi pantalón? Sí, metido Le estoy diciendo que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Han decidido las autoridades suspender las clases porque Por los apagones o racionamientos